Hoy te voy a enseñar a hacer fotografía de producto con luz muy económica y un teléfono. Ya verás lo fácil que es y el resultado muy correcto que vamos a conseguir. Vamos a verlo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es cómo sujetar el teléfono. Lo puedes hacer a mano alzada, sí, pero no recomendable. Por dos motivos. Uno, es menos estable y dos, si tienes que hacer más de una fotografía es muy difícil que encajes la misma perspectiva. Para sujetarlo puedes buscar un accesorio para sujetar el teléfono. Si tienes un palo de selfie ya tienes el soporte para poner el teléfono y si es un palo como en este caso tipo trípode también te puede servir, pero esto es muy poco estable. Lo ideal que es usar esta misma pieza que sujeta al teléfono y montarla en un trípode. Estas piezas normalmente tienen una rosca estándar de trípode con lo que cualquier trípode que tengas o puedas comprar te puede servir. Si tienes que comprar un trípode es muy importante que sea sólido. Es más importante que sea sólido que no que sea nuevo, con lo cual puedes buscar uno de segunda mano pero que sea estable. Seleccionamos un trípode, si tiene zapata extraíble la sacamos y la roscamos a la pieza del soporte. Puedes usar la cámara frontal o la cámara posterior. ¿Cuál te ofrece mayor calidad? La posterior, por lo tanto será la que usaremos. Si el móvil es de alta gama y tiene varios objetivos usaremos normalmente el objetivo medio o teleobjetivo que son los que nos darán mejor calidad sin deformar la pieza. Si tu teléfono tiene un objetivo macro todavía mucho mejor, si no usaremos el normal o el teleobjetivo. Nunca el angular si podemos escoger porque nos va a forzar a acercarnos mucho más y deformará el producto. Pequeño consejo a la hora de usar un trípode. Si necesitas más altura no subas la columna central, es lo menos estable que tiene el trípode. Usa siempre las patas siempre que puedas. Cuando las patas ya no den más altura usa la columna central pero en última instancia. Y las patas siempre usa las partes más gruesas antes de las más finas. Con eso conseguirás mucha mayor estabilidad. Revisamos el producto. Miramos el ángulo que nos interesa buscar para la toma. Pensamos en la iluminación que será la adecuada y colocaremos la pieza en consecuencia. Vamos a por la iluminación. Vamos a usar dos puntos de luz. Estos deben ser evidentemente iguales. Usaremos bombillas LED que podemos montar en cualquier tipo de lámpara que tengamos por casa. Aquí tengo montada la bombilla. Se ilumina directamente. ¿Qué va a suceder? Que esta luz es muy fea. Mira, vamos a hacer la fotografía. Ahora además tengo otro problema. Tengo mezcla de luces. Tengo la luz con la que estoy grabando el vídeo más esta luz. Las dos son luces continuas con lo cual se ajusta la exposición para un tipo de luz, se ajustará también para la otra. Se van a mezclar y el resultado de color será malísimo. Lo que me interesa es tener solo una luz. Por lo tanto, estas las apagaré en el momento de hacer la fotografía. Ahora tengo una luz, pero es muy pequeña. Al ser pequeña esta luz, la sombra es muy fuerte, queda muy marcada. Quedan muy resaltados los detalles, pero no es para nada bonita. Vamos a orientar la luz. La separamos, pero perdemos potencia y el problema es el mismo. Incluso es peor, porque ahora está más lejos. Al estar más lejos, la luz es más pequeña. ¿Cómo hacemos que la luz sea más grande? Muy fácil. Usando un difusor. En este caso es un papel tipo vegetal que tiene mucha transparencia. Pero esto me va a difuminar la luz. Vamos a colocarlo delante. Este panel difusor colocado delante me está transparentando la luz. Pero la luz, al estar separada, cuanto más separada esté del difusor, más grande la voy a ver. Con lo cual consigo una luz más grande, más bonita. Pero pierdo potencia. Tendré que compensarlo con más exposición. Vamos a por la segunda luz. Tengo otra lámpara, la enciendo y vamos a colocar otro difusor. De esta forma la iluminación es mucho más atractiva. Vamos a apagar ahora las luces del vídeo para solo tener las luces de la fotografía. Y realizaremos la fotografía. Esta fotografía la podemos realizar directamente con el propio programa de cámara del teléfono o podemos buscar un programa específico. Tienes por ejemplo la aplicación Lightroom que tanto la tienes para Android como para iPhone como para tablet. Esta aplicación tiene un módulo que permite hacer fotografías. Es una aplicación de pago. Pero es una aplicación muy útil si tienes que hacer fotografías con una cierta calidad. Y es la aplicación que vamos a usar. Fíjate que al usar dos luces del mismo tipo de luz, el color se va a ver perfecto. Lo importante es que las dos luces sean del mismo tipo. Y los reflectores sean del mismo material para que no hayan cambios de color. Vamos a realizar primero la fotografía directamente con la aplicación nativa del teléfono. Ya tenemos la primera versión. Y ahora vamos a la aplicación de Lightroom. Vamos a la opción de cámara. Y aquí tenemos opciones bastante más avanzadas. Tenemos la opción automática, la profesional o de alto rango dinámico. Vamos a la profesional. Fíjate que el archivo lo puedo hacer en JPG o DNG. Esto es lo más importante. Disparar en formato DNG. Porque es el formato RAW. El formato nativo que me permitirá editar el archivo con mucha más información y muchísima más calidad. Cambiamos el objetivo. Alto el objetivo. Y aquí podemos cambiar el valor ISO. Podemos cambiar el valor de velocidad de obturación. Fíjate que hay una velocidad muy rápida, no hay luz. A medida que vamos bajando la velocidad vamos consiguiendo más exposición. Y también tenemos la opción de balance de blancos. Esto es muy importante si queremos una gran calidad, ya que podemos usar una carta gris para hacer una medición lo más correcta posible. Cogemos el cuentagotas y tomamos el valor. Con esto conseguimos un balance de blancos lo más exacto posible. También tenemos el aviso Zebra como las cámaras de vídeo, que nos indica cuando tenemos un blanco quemado. Que esta parte del fondo esté blanca me da absolutamente igual. Lo importante es no quemar el producto. Y ya tenemos la fotografía realizada. Como podrás ver, tenemos la fotografía de la aplicación nativa del teléfono y la otra fotografía hecha con Lightroom. Verás las diferencias entre ellas y la capacidad de ajuste y el resultado final. Como puedes ver, la aplicación nativa es muy simple, mientras que la aplicación de Lightroom permite trabajar en archivo RAW, DNG, permite ajustar la temperatura de color, permite ajustar la exposición y el ISO, con lo cual conseguimos un valor perfecto. Ahora que tengo la foto realizada en el teléfono, voy a pasarla al ordenador, ya que esta aplicación va por suscripción, que puede ser mensual o anual. Con la suscripción necesaria para usar la aplicación, tenemos una aplicación para el teléfono o tablet y también una aplicación para escritorio, para el ordenador. Esta aplicación es mucho más completa y potente. Con la suscripción, además, tenemos un espacio en la nube, en el cloud, para poder compartir de forma automática las fotos que realizamos desde el teléfono al servidor, a la nube, y desde la aplicación de escritorio automáticamente la podremos capturar, la podremos usar y la tendremos disponible. Vamos a verlo. Al arrancar la aplicación de escritorio, nos va a pedir el usuario y la contraseña de nuestra suscripción. La introducimos, introducimos la contraseña y ya tenemos la aplicación disponible. No te confundas con las aplicaciones de Lightroom. En función del tipo de suscripción, puedes adquirir dos aplicaciones. Lightroom Classic, que es una versión aún más completa y ideal para trabajar grandes catálogos de archivos. Y Lightroom, que es la misma aplicación que tenemos en el teléfono, pero con algún detallito más. Cuando nosotros realizamos fotografías desde el teléfono, el teléfono se pone a sincronizar automáticamente con el servidor para traspasar las imágenes. En la aplicación de escritorio, realizará lo mismo. El teléfono sincronizará con el servidor y descargará aquellas fotografías realizadas. Una vez tenemos sincronizadas las fotografías, podemos empezar la edición. Si hemos hecho más de una fotografía, podemos revisarlas para ver cuál es la mejor. Fíjate que esta, por ejemplo, está fuera de foco. Esta es la correcta. Esta es la fotografía que vamos a editar. Para empezar a ajustar la imagen, empezaremos para compensar los errores de perspectivas, fugas y deformaciones ópticas del objetivo. Empezamos por óptica, quitamos la aberración cromática, activamos correcciones de lente. Fíjate que cualquier deformidad, si el objetivo del automóvil está contemplado, pues será corregido. Si tenemos halos, también los podemos mirar de compensar. Los halos son líneas de colores azul, magenta, verde, que nos aparecerán en algunos bordes de objetos, sobre todo cuando el objetivo no sea de alta calidad o no esté correctamente limpio. Algo que debemos hacer siempre antes de realizar fotografías con móvil o con cámara. Vamos a ajustes de geometría, le podemos decir automático, y si consideramos que aún está incorrecto, podemos continuar con ajustes manuales o con guías para ajustar perfectamente las verticales y las horizontales. Vamos a ajustar el tamaño de imagen, ajustando las proporciones del producto lo más cercano posible. Y ahora vamos a realizar los ajustes de luz. En este caso tenemos exceso de luminosidad, lo cual trabajando en DNG, en el formato RAW del teléfono, no me preocupa. ¿Por qué? Porque no he llegado a quemar el producto, pero además, si disparo más hacia las altas luces, tendré menos ruido digital en la imagen, cosa que después puedo bajar la exposición para ajustarla de la mejor forma y calidad posible. Vamos a corregir los ajustes de luz. Activamos en el histograma el triangulito superior del blanco. También podemos activar el del negro, los dos triangulitos que tenemos arriba en el histograma. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nos chive si hay un blanco quemado o un negro empastado, es decir, sin detalle. Los blancos quemados aparecerían en color rojo y los negros en color azul. Vamos a los ajustes de luz. Vamos al ajuste de exposición para bajar el valor de luz. Y ya tenemos el valor de exposición que nos interesa. También podemos ajustar las iluminaciones, los blancos, los negros, las sombras, para definir cuánta información o cuánta luminosidad queremos en la información de más blancos o de más negros o de grises o de las zonas más claritas o más oscuras. Bien, este ajuste ya me parece correcto. Ahora vamos a quemar el fondo. Vamos a la herramienta del pincel, desplegamos los ajustes, activamos máscara automática, muy importante, y buscamos un tamaño de pincel más o menos grande, con el máximo de desvanecer. El flujo lo podemos poner a tope, densidad también. Y ahora, fíjate que tenemos dos circulitos, el interior y el exterior. El interior no debe tocar al producto. El exterior puede tocarlo sin problema, siempre y cuando marquemos la opción máscara automática. Ahora es muy recomendable activar la superposición para ver la zona que estoy pintando y ver si estoy pintando el producto o no. Con el pincel solo me interesa pintar el fondo, es decir, seleccionar el fondo, para usar las herramientas para quemarlo después. Para activarlo podemos pulsar la tecla O o bien ir al menú superior vista, editar herramientas, mostrar superposición, recorrer superposición o la tecla O. Fíjate que ahora al pintar estamos viendo en color rojo la zona que estamos pintando. Fíjate que el producto, al tener la máscara automática, no debería pintarlo o seleccionarlo. Si lo pinta, después deberemos usar la herramienta de borrador para quitar aquellas zonas que haya seleccionado. Ya tenemos el fondo pintado, pero fíjate que con algunos errores hay zonas brillantes del producto que han quedado blanquecinas que el pincel ha reconocido y también las ha seleccionado. Y esto no nos interesa seleccionarlo. Por lo tanto, vamos al borrador. Aquí vamos a buscar un borrador pequeño. De entrada podemos probar directamente también con la máscara automática seleccionada y si no nos queda bien, la desactivaremos, pero usando un borrador cada vez más pequeño. Bien, si ahora esto ya nos parece correcto, vamos a desactivar la superposición, es decir, el chivato que nos muestra la zona que hemos pintado. Con la tecla O la escondemos de nuevo o hacemos la misma ruta por el menos superior. Y ahora lo que vamos a hacer es quemar el fondo. Vamos a Exposición. Y levantamos el fondo. Fíjate que como tengo el chivato de altas luces activado, va marcando en rojo cuando tengo un blanco 100%. Pues se trata de ir subiendo para conseguir que ese blanco sea más intenso y más uniforme sobre el fondo. No es preciso que quede perfecto siempre y cuando no se note una diferencia visual. Desactivamos el chivato para ver si ha quedado bien. Vale, ya tenemos el blanco quemado. Ahora esta imagen ya la tenemos terminada, pero nos falta un paso. Guardarla en el formato final que necesitamos para usar esta fotografía. La resolución que vamos a usar será 1200 píxeles, que es una resolución estándar para web. Pues vamos a exportar dando esa resolución. Fíjate que antes hemos cortado la imagen, pero no lo hemos indicado a resolución. La resolución que tiene ahora la imagen dependerá de la resolución que tenga el teléfono y del recorte que hayamos aplicado. Pero esto no implica que sea la resolución que a mí me interesa para web. Estos 1200 píxeles del lado largo. Bien, pues ahora vamos a guardar esta imagen como imagen final. Vamos a la parte superior derecha a exportar y aquí tenemos varias opciones. Vamos a ajustes a medida. Tipo de archivo, JPG. Perfecto. Dimensiones. Pequeño, tamaño completo, personalizado. Personalizado. Lado largo. 1200 píxeles. Calidad, es decir, compresión del archivo JPG. Para que te hagas una idea, al 80% nos da un tamaño relativamente grande con altísima calidad. Es imposible notar la diferencia de guardarlo al 80% o al 100%. La calidad será idéntica hasta el 100% del tamaño incluso hasta un 300%. Que lógicamente será superior a la resolución real del archivo. Pero si bajamos del 80% también tiene una calidad correcta. Aquí tenemos que hacer pruebas. Entre el 60% y el 80% es lo habitual. Pero 60% normalmente ya empieza a apreciarse la pérdida de calidad por la compresión. Entonces tenemos que hacer pruebas para ver qué nivel de compresión nos da la calidad final necesaria con un tamaño de archivo al mínimo posible. En este caso vamos a ponerlo al 70%. Ni uno ni otro. Podríamos incluir marca de agua pero eso solo sería si entregásemos la imagen a un cliente que aún no nos ha pagado para revisar si la imagen es correcta. Si la imagen ya es final para subirla a la web no incluiremos marca de agua. Un consejo muy importante. Despliega más opciones y revisa que en espacio de color tengas puesto SRGB que es el espacio de color la paleta de colores estándar que se usa a nivel de internet para visualizar las imágenes en ordenador a través de pantalla. Exportamos la fotografía y ya tendríamos la imagen terminada. Vamos a ver qué pasaría con la imagen directamente tomada con el propio teléfono. Vamos a añadir fotos y vamos a cargar esta fotografía que hemos realizado. Y aquí tenemos los resultados. Esta es la imagen con la aplicación nativa del teléfono es perfectamente correcta pero fíjate que la pieza por ejemplo está mostrando un color incorrecto es un negro cálido que puede ser bonito pero no es realista. En producto lo importante es no desvirtuar la realidad. Vamos al otro modelo este está perfectamente neutro. Otra cosa es que lo queremos hacer más cálido más frío pero este está neutro tal cual. A partir de aquí esto es la pieza con los colores reales. Fíjate el verde el rojo real del producto en cambio este rojo tiene más amarillo es más cálido. En cualquiera de los casos las imágenes son correctas pero fíjate también que el foco está perfecto en esta imagen en esta otra va un pelín justo. en este caso tenemos ISO automático ajustes automáticos con lo cual conseguimos la exposición correcta pero la calidad nunca va a ser la misma. Puede darse el caso que por casualidad la exposición corresponde con la exposición manual que haríamos pero en la mayoría de los casos con luz continua no será así porque el iPhone preferirá subir ISO a rebajar velocidad y esto nos va a penalizar a nivel de calidad. como puedes apreciar en función del nivel de calidad que tengas que hacer y la productividad se pueden hacer fotografías de producto con teléfono móvil a nivel de calidad y productividad no es lo ideal no es lo más rápido no es lo más productivo y no es lo que te va a ofrecer mayor calidad pero sí que es una opción perfectamente válida de forma económica como has podido ver incluso con luces de lo más barato que existe y se puede hacer otra cosa es que te convenga hacerlo o no en fotoformacion.com en mi escuela online tienes o tendrás en breve un curso profesional de fotografía de productos si quieres sacarle más rendimiento si quieres algo sencillo tienes este curso tanto aquí en youtube como en fotoformacion.com para hacer fotografía fácil o para tener los conceptos básicos de realizar fotografía de producto con diferentes materiales siempre analizando y mostrándote la forma más fácil de realizar fotografía de producto tienes lecciones con material profesional o semiprofesional con material casero o con material económico para que veas diferentes opciones para poder realizar este tipo de fotografía si te ha gustado este contenido puedes suscribirte al canal de youtube o a la web de la escuela de fotoformacion.com y así recibirás todas las nuevas lecciones y cursos que voy publicando gracias y hasta próximas lecciones gracias